¿Profe, de qué manera ha incidido el proceso de información en su formación pedagógica? Las TICs. Las TICs. Lo que pasa es que para mí las TICs son una manera de expresar el pensamiento. Realmente no le veo, digamos, que otro sentido a, como el vehículo, de expresar lo que tiene el ser humano. Y así como ha avanzado el pensamiento del hombre históricamente, pues también sus formas de comunicarse. Y por eso las TICs son, digamos, que una de las herramientas que se deben utilizar para vincularlas al quehacer pedagógico y hacer de nuestras asignaturas de la ciencia, básicamente, una experiencia mucho más rica, porque a través de las TICs se puede recrear visual y auditivamente un tema, y a los estudiantes eso les agrada mucho más.